Escucho una voz que llama sin cesar en mí Es el Espíritu que cerca está en mí Y llamando está, llama a mi corazón Su brindando está, que vuelva al Señor Amigo tú, hoy debes venir a él Busca a quien que te ama con un gran amor Sabes, sabes, cuán peligroso el mundo es Si oyes mi clamor, salvo serás Salvo serás, salvo serás, salvo serás Su amor y paz gratuitamente Llenó mi ser con gracia y con poder Y llamando está, llama a mi corazón Suplicando está, que vuelva al Señor Amigo tú, hoy debes venir a él Busca a quien que te ama con un gran amor Sabes, 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 cuán peligroso el mundo es Si oyes mi clamor, salvo serás Salvo serás, salvo serás Salvo serás, salvo serás Salvo serás, salvo serás Salvo serás, salvo serás Amén.